que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a todos ustedes a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos todos los días o casi todos los días sobre play to airdrops lo que son juegos nft principalmente lo que son también otros proyectos interesantes que se los traemos acá y los compartimos con toda la comunidad así que planos mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos todos sus juegos nft que vamos a estar subiendo acá a lo que es el canal y también que se unan a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo también otras cosillas que no comparto por acá por lo que es youtube así que sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien acá les traigo un nuevo juego nft llamado al app homes o en sus siglas de forma abreviada a a o así que bueno vamos a ver de qué trata este juego al app homes es un juego donde nos sumergiremos en batallas estratégicas de cartas crear un mazo poderoso competir en todo el mundo y conquistar nuevos escenarios más que un juego es un viaje de descubrimiento sin fin en el mundo de a a o cada movimiento cuenta y cada decisión moldea nuestro destino ya que no es sólo un juego de cartas revolucionario sino un viaje inmersivo hacia una serie infinita e interminable de valores bien como pudieron ver en la introducción del juego es básicamente clas royale sí pero en juego nft y obviamente en este juego vamos a tener lo que es un airdrop pero no cualquiera vamos a tener un battle del tu airdrop si el juego está disponible tanto en telegram como desde la website desde la website lo vamos a jugar mediante lo que es inmutable y dentro de telegram lo vamos a jugar a través de lo que es la red de de tom si utilizando obviamente la cual es de que se nos proporciona en telegram de tom ahora tenemos lo que es un poco el oro del juego vamos a traducir un poco acá primeramente tenemos lo que es el sistema de personajes nft común raro tenemos los épicos y tenemos los legendarios así que van a hacer próximamente tenemos acá lo que es el mapa vial en su q2 ellos mencionan verdad que van a recaudar lo que son los fondos implementar la versión beta tc en telegram conseguir hasta un millón de miembros en los canales comunitarios en su q3 publicar el juego principal con tres mapas 18 tarjetas nft de personajes lo que son nfc y funciones pvp y también adquirir lo que son 200 mil usuarios globales para el juego principal en su q4 van a desarrollar tres nuevos mapas con una tarjeta nft de personajes y funciones de batalla de clanes también van a adquirir hasta 500 mil usuarios globales para el juego principal y lo también lo que van a hacer es organizar un torneo y en el 2025 van a actualizar lo que es el juego a la nueva versión van a colocar nuevos mapas públicos con un sistema de cartas la integración de art y el reasentamiento y acuñación de lo que son juegos en movimiento de lo que son las cartas nft si así que este es el mapa vial que ellos nos están proporcionando para lo que quieran en un futuro con lo que es este juego nft aquí tenemos lo que son sus redes sociales como su telegram su twitter y su disco si por ejemplo analizamos lo que es su disco tienen 33 mil 700 seguidores y aquí ellos han realizado varios eventos verdad de los cuales nosotros podemos estar pendiente verdad por eso les recomiendo que se unan a lo que es su twitter y su disco para que estén pendiente de todos los eventos que ellos van a estar organizando en los próximos días y las próximas noticias que ellos van a traer por ejemplo el que ellos han acuñado aquí como primero es para ganar lo que son 100 dólares en el entón pero el único que tenemos que hacer es darle like reclitear el post y hacer como un vídeo verdad de la pantalla de nuestro juego y este publicarlo con esas batallas épicas que tengamos dentro del juego obviamente y si nosotros quedamos seleccionados vamos a poder entonces ganarnos ese dinerillo extra allí si acá ellos ponen lo que es el formulario un punto en braga donde podamos colocar lo que es nuestro vídeo ya sea en tiktok twitter youtube entre ads en cualquier red social y este colocar lo que es nuestra wallet de tom para estar lo que es participando aparte obviamente ellos están lanzando otros eventos diferentes como por ejemplo aquí el de crear un clan que yo no sé si éste ya terminó bueno éste lo publicaron fue ayer así que no creo que haya terminado todavía donde por participar verdad en lo que es la creación de un clan no van a estar dando lo que son mil gemas y otros eventos por acá que ellos han estado publicando que bueno ya han culminado algunos sin embargo tenemos el principal que el battle to eyedropt que es por donde por el cual nosotros éste queremos participar si mencionarles también que si no si nosotros jugamos a través del telegram nosotros vamos a tener diferentes misiones o por ejemplo acá en la sección de misiones por hacer seguirlos en en twitter retuitear su post unirnos a su disco re invitar amigos jugar diariamente lo que es el juego y subir a nivel 3 en discos verdad en el chat de discos nosotros vamos a poder estar ganando lo que es experiencia y gemas dentro del juego pero bueno vamos a lo más importante que es directamente el juego nft bien estando acá como pueden ver es un juego como lo que he traído anteriormente sin embargo éste es muy pero muy parecido a lo que es clas royal para poder decirse que es la copia directa de clas royal y éste simplemente lo único que vamos a hacer es darle play game rekenado iba a cargar lo que es el juego desde telegram me sorprende mucho lo que ha evolucionado telegram ahora con estos juegos que se están haciendo bastante bastante famosos principio vimos fueron puros tactubear ahora no ahora son juegos directamente desde telegram si entonces bueno como todo tenemos lo que son cuesta diarias que nosotros hemos realizado y no van a estar dando lo que son cofres estos cofres a su vez no van a estar dando lo que es monedas de oro y no van a estar dando gemas y no van a estar dando también cartas totalmente gratuitos tenemos algunos tipos de logros también como pueden ver acá que al ir realizándolos nos van a dar también cofres de diferentes rarezas y obviamente entre mejor sea la rareza por ejemplo el legendario nos va a dar muchas mejores cosas que un cofre común si tenemos acá lo que son nuestras cartas verdad que nosotros podemos organizar la medida que vayamos encontrando cartas verdad vayamos encontrando diferentes personajes nosotros vamos a poder anexando nuestro mazo al gusto de cada uno para el que haya jugado class royal pues es el mismo procedimiento básicamente tenemos acá la sección de clan si que nos podemos unir directamente a un clan o nos podemos crear a un clan si tenemos acá lo que es el ladder board que se divide en lo que es el ladder board semanal el mensual y el global y el de clan si los mejores jugadores obviamente van a estar en el top para nosotros poder participar en el liderazgo nosotros tenemos que tener monedas y tenemos que ganar gemas si estas gemas la ganamos con diferentes eventos que ellos están haciendo directamente desde twitter y también vamos a estar ganando gemas en los diferentes cofres que nosotros vayamos recolectando las batallas son simples simplemente la matrimonios y él nos va a agregar con otro otro jugador obviamente del mundo nosotros simplemente tenemos que colocar las cartas que vamos a ir usando cada uno debe conocer sus cartas obviamente por ejemplo este cuáles son los tanques cuáles son los personajes a distancia cuáles son los personajes voladores por decirlo así si y de esta forma nosotros vamos a ir este ganando verdad las diferentes partidas obviamente pero como pueden ver es bastante sencillo obviamente a mayor rango o ranking mayor dificultad va a ser este porque nos van a emparejar con diferentes tipos de personajes o mejor dicho diferentes tipos de personas que obviamente van a tener más experiencia o han encontrado mejores cartas así que básicamente este es el juego estuve indagando un poco en lo que es su canal de telegram verdad de en realidad como funcionaba lo que es el hydro del juego y bueno encontré esta respuesta de un moderador que vamos a traducirla y como pueden ver aquellos que nos mencionan tendrás que acumular xp y trofeos en el juego cuando gane lo que será una condición para recibir recompensas en el futuro entonces obviamente debemos obtener lo que son trofeos debemos obtener experiencia y de esta forma nosotros entonces estaremos participando en su hydro sin embargo como les menciono les vuelvo y les repito en su twitter ellos están lanzando diferentes tipos de eventos verdad que nosotros también podemos ir participando para ganar gemas para ganar trofeos verdad y poder entonces ir acumulando y rankeando para ese hydro así que bueno este video que les quería traer hoy si les gustó denle un buen like a este video déjenme un comentario suscríbanse a lo que es el canal si tienen algún juego que me quiera recomendar me lo pueden dejar en los comentarios o también contactarme directamente por lo que es el telegram o en el canal de telegram así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video suscríbete